Los gatos tienen un GPS incorporado. Si alguna vez te has preguntado cómo un gato perdido encuentra el camino de regreso a casa, no estás solo. Los gatos tienen un sentido de orientación increíble, algo así como un GPS interno. Se cree que son capaces de usar señales magnéticas y la posición del sol para orientarse, aunque el misterio sigue sin resolverse del todo. El ronroneo tiene poderes de sanación. El ronroneo de un gato no solo es un sonido relajante, también tiene beneficios para su salud. Los gatos ronronean a una frecuencia que, según estudios, ayuda a reducir el dolor, sanar tejidos y hasta fortalecer los huesos. Así que la próxima vez que tu gato ronronee, quizá esté haciendo una autorreparación. No todos los gatos pueden saborear lo dulce. A diferencia de nosotros, los gatos carecen de receptores para el sabor dulce. Esto significa que no sienten atracción por los dulces como lo hacemos los humanos. Están programados genéticamente para buscar proteínas y grasas, así que para ellos, un trozo de carne es mil veces más atractivo que cualquier postre. Los gatos usan sus bigotes como una herramienta de precisión. Los bigotes de los gatos no son solo un adorno, son esenciales para su sentido del tacto y orientación. Cada bigote está conectado a un nervio, y les permite calcular distancias y moverse en espacios estrechos, es su propio sistema de navegación de alta precisión. Los gatos tienen una forma especial de comunicarse con los humanos. Los gatos no suelen maullar entre ellos, es una forma de comunicación que usan principalmente para interactuar con los humanos. Así que cuando tu gato maúlla, te está hablando solo a ti.